El Congreso del Estado aprueba la modificación a la ley reglamentaria como funciona el mismo. Modifique el artículo 2 para no permitir que iniciativas o modificaciones a cualquier ley se lleven a cabo como antes se hacía, con la mitad más uno, con la mayoría simple. Ahora se van a requerir a partir del próximo año, del primero de enero, dos terceras partes de los votos de los 25 diputados para poder modificar una ley o aprobar una iniciativa. ¿Cuál es el objetivo? Pues como ahora los partidos de oposición pueden hacer mayoría simple, no quieren que ellos hagan una modificatoria ninguna y no puedan permitirse que se investiguen delitos, desvíos a través de empresas fantasma como lo hicieron hace dos años, hace un año y dos, doce años del morenato. Eso es por un lado. Por otro, ahora resulta que el presidente de la Junta de Gobierno o del Congreso solamente podrá nombrarse al partido que tenga más diputados, no por mayoría que lo nombren a ellos. ¿Qué pasa ahí? Que el PRI tiene 10 diputados y luego le sigue el PAN con 9, entonces solamente podrá ser el presidente del Congreso del PRI y con los partidos comparsa manejar el Congreso.